Avanzamos electoralmente. Cumplimos con los compromisos electorales posteriores al 2012 y a diferencia de lo que muchos pensaron, a diferencia de lo que muchos dijeron y a diferencia de lo que muchos incluso desearon, hoy el PAN se fortaleció. Y acreditamos de nuevo en las urnas la preferencia de millones de mexicanos que saben que somos el partido que impulsa los cambios que México necesita. En los 14 estados que tuvieron elecciones, crecimos en votación y en espacios gobernados. Refrendamos la gubernatura de Baja California y ganamos cinco capitales, 21 municipios de más de 100 mil habitantes, 77 distritos y tres mayorías en congresos locales. Ahora gobernamos tres millones y medio de mexicanos más que en el año 2010. Los resultados son el fruto del trabajo de una militancia activa que salió a las calles con propuestas y con estrategia. Son el fruto de cada una de las instancias partidarias locales y nacionales que se involucraron en las elecciones y de nuestros candidatos que dieron la cara por acción nacional convirtiendo en importante victoria una complicada coyuntura. A todos los que hicieron posible este triunfo a nombre del partido les expreso mi más grande y sincero agradecimiento. Su trabajo y sus resultados recargaron de energía y de entusiasmo a nuestro partido. Y si bien Acción Nacional no se mide exclusivamente en los triunfos electorales, refrendar la confianza de los ciudadanos es darle de nuevo esperanza a México y a todos los mexicanos. Hoy Acción Nacional está más fuerte y está de regreso.